El derecho de vivir El surco de tu arrozal El derecho de vivir en paz Porque Chile despertó Hoy salimos a las calles A manifestarnos con alegría y con llanto Tenemos derecho Tenemos derecho a una educación digna Tenemos derecho a la salud Porque tenemos derecho a mirarnos con buenos ojos Porque tenemos derecho a abrazarnos Porque tenemos derecho de empoderarnos y salir a las calles Porque tenemos derecho a vivir sin miedo Porque tenemos derecho a vivir en libertad Porque tenemos derecho a la justicia social Porque tenemos derecho a caminar por esta tierra Porque tenemos derecho a compartirla y compartirnos como hermanos y hermanas que somos. Arriba Chile, tenemos derecho y el derecho a vivir una vida digna, llena de alegría y de contento, como hijos e hijas de la tierra.